Al ser las 6 y 14 minutos de la tarde de este martes 9 de febrero y al ausentarse el presidente municipal David Araya, tuvo que asumir el concejal con mayor edad, en este caso la regidora Kenly Jiménez. En el complejo cultural hubo incertidumbre inicialmente, porque en ocasiones anteriores que le tocaba asumir la presidencia no accedió, pero este martes fue otra historia. Jiménez se levantó de su curul y se dirigió hacia la de presidente y dirigió la sesión municipal con mucha tranquilidad. La aprobación de las actas y el desarrollo de la misma estuvo tranquilamente. Este martes no hubo gritos en la sesión. Acta ordinaria 300-16, la que se celebró el martes anterior, doña Karen por favor nos indica quiénes pueden votarla. Jiménez también aprovechó para cuestionar el nuevo reglamento que tiene el Consejo Municipal de Pérez Celedón, haciendo referencia a que martes tras martes le cortan la libertad de expresión. La observación del caso y sin embargo no se consignan en las actas correspondientes. En esta situación del martes anterior, el señor David Araya Amador, en un abuso de autoridad, me arrebató mis derechos a la libre expresión, me sustituyó por una persona que no había porque no había sustituto alguno y él dijo sustituirme y además de eso indicó sustraerme la dieta que corresponde. Así mismo dijo que se ha vuelto una práctica cotidiana en el Consejo. Ha sucedido con esta servidora pero puede suceder con cualquier otro individuo que venga a representar los intereses del pueblo como es de suponerse. que las personas que venimos aquí nos debemos a nuestros representados o al menos así dice el código en su artículo 1. Todo esto lo justifica en un reglamento anticonstitucional que fue publicado el 18 de diciembre del año 2015 y el cual por supuesto es sujeto de rechazo total.